Ahí se va, Orlando Gutiérrez, hasta el fin del mundo, Chicago, Los Ángeles, Cabo. Como hice para estar siempre contigo, mi destino era hacerte muy feliz. Pero mi negra suerte traicionera, sin motivo me llevó lejos de ti. Yo quisiera para siempre en esta vida, ser el dueño de tu cuerpo seductor. Yo soy pobre y no te ofres por riqueza, pero tú sabes que estoy hebreo de amor. Yo soy pobre y no te ofres por riqueza, pero tú sabes que estoy hebreo de amor. Y así yo seguiré por mi camino, con aquellas que comprenden mi dolor. Me conforta olvidar mis angustias, en tu mundo infeliz y pecador. Reconozco, no merezco tu cariño, y de ti no guardo odio ni rencor. Lo que siento es verte sin felicidad, mientras yo vivo siempre hebreo de amor. Mujer, el dolor que traigo conmigo es como el dulce castigo que amarga y de placer el corazón nos olvida. De la sombra de quien padece, más sufre y más quiere sufrir. Por eso, en esta canción, yo que tengo corazón, no puedo quedarme callado. Te lo digo, mujer que ira, que el dolor más grande en esta vida es amar, amar mucho y no ser amado. Y así seguiré por mi camino, con aquellas que comprenden mi dolor. Me conforta aliviando mis angustias, y en tu mundo infeliz y pecador. Reconozco, no merezco tu cariño, y de ti no guardo odio ni rencor. Lo que siento es verte sin felicidad, mientras yo vivo siempre hebreo de amor. Lo que siento es verte sin felicidad, mientras yo vivo siempre hebreo de amor.